Hoy por fin han metido la última actualización de la fase beta de Jailbreak Ha salido digamos que el juego oficialmente y trae muchas mejoras muy muy interesantes Muy buenas a todos y chicas soy Claudio y este es un nuevo video de Jailbreak Hoy han metido una actualización bastante importante y os quiero enseñar pues todo lo que hay nuevo Antes de nada tenemos que saber que el juego ya ha salido de la fase beta digamos que ha salido oficialmente Y para todos aquellos jugadores que hemos estado en la beta tenemos una recompensa que ahora os voy a enseñar Como veréis lo primero que se ve es este minimapa que me parece super útil El minimapa que han puesto en pantalla que por lo que estoy viendo hay una cruz se puede quitar Porque esto nos va a permitir ver en que lugar del mapa obviamente estamos Pero también podemos ver donde están nuestros compañeros por si queremos ir en grupo o lo que sea Yo creo que es super útil el minimapa También han metido una nueva forma de escapar en la prisión y una de las que había la han modificado Os voy a ir enseñando poco a poco La nueva forma de escapar de la prisión la tenemos aquí que como veis a priori no se ve nada Pero si nos acercamos a esta pared tenemos ahí para pulsar a la E y hacer que explote la pared Vamos a verlo porque se tarda un poquito habéis visto que el tiempo no es corto Pero bueno ahí se abre tenemos destruida la pared y por aquí sería salir directamente Se me ha cerrado vamos a volver a abrirla os quería enseñar el hueco tarda muy poquito No sabía que tardaba tan poco en regenerarse pero bueno mira ahí lo tenemos madre mía Vale salimos por la pared y ahí lo tenemos esta nueva forma de escapar Y ahora os voy a enseñar lo que como han modificado la que ya teníamos Porque además han puesto una mejora que puede ser muy divertida Nos dirigimos a la puerta porque aquí vamos a tener que golpear igualmente la puerta para que se abra Pero ahora vamos a ver lo que han cambiado porque ya os digo que puede ser digamos que un poco caos pero a la vez divertido Aquí como vemos tenemos la valla que está bajada antes estaba levantada simplemente con agacharnos valía Pero ahora tenemos que apretar la E como estáis viendo para levantarla durante unos segundos como pasa con la explosión Aquí dura un poquito más por lo que estoy viendo tampoco mucho pero esto puede ser súper divertido como digo Porque imaginaos que escapamos en grupo como se suele hacer escapar un montón en grupo Esta puerta se cierra y dejamos algunos tirados tienen que volver a abrirla incluso si algunos policías te están siguiendo Y no están escapando por el edificio a lo mejor salen todos los presos y justo cuando va a pasar el policía se cierra Entonces también puede ser una vía de escape incluso más fácil como veis que podemos dejar encerrados a los policías Así que por ahí tenemos esas dos vías que han modificado y ahora os quiero enseñar algunas cosas que han añadido al mapa Porque hay un nuevo edificio que no sé si meterán algo en el futuro pero de momento está ahí vamos a dejarlo Así que chicos nos cogemos la moto os voy a enseñar algunas cosillas porque como estaréis viendo han ido añadiendo semáforos y las farolas Esto está súper bien son pequeños detalles que a mí por lo menos me encantan porque le dan como más vida a la ciudad Lo hacen digamos que más real y oye es lo que os digo que le dan más vida A mí me gustan estos pequeños detalles que añaden que a lo mejor oye pues no son funcionales no valen para nada Aunque las farolas obviamente pues dan luz pero a mí me gustan bastante Luego si vamos por aquí vamos a encontrar estos molinos eólicos que también han añadido Que la verdad que son pequeños detalles como digo que están bastante bien a mí me gustan que añadan todas estas cosas ¿no? Como los molinos y todo eso porque no sé el mapa lo hace además mucho más completo poco a poco Si van añadiendo detalles hacen un gran juego que ya es Vale también nos vamos a ir aquí por el túnel porque os tengo que enseñar otra pequeña cosa que han puesto Porque en el mapa han ido añadiendo pequeños detalles pero bueno yo os voy a enseñar aquí lo fundamental Lo más importante y lo que más se nota a simple vista Así que tenemos que seguir toda esta carretera Voy a empezar a grabar más Jailbreak porque me gusta mucho este juego y no sé por qué no lo grabo Pero yo creo que a partir de ahora ya sabéis que tengo un servidor privado en Discord y todo eso Y voy a empezar a jugar más con vosotros para poder grabar Así que chicos fijaos los molinos que se ven allí al fondo Porque aquí vamos a ver tenemos esta estación de tren también el edificio Y quiero enseñaros estas antenas como estáis viendo por aquí que la verdad que me gustan mucho Estas sí que se notan más no son tan altas como los molinos pero son muy grandes bastante bastante grandes Como veis que oye pues ahí tenemos esas antenas de ciudad que también no sé a mí me gustan como digo Incluso ahí está la rampa por si te quieres subir imagino a las antenas Me gusta esto de estos pequeños detalles como os estoy diciendo en la ciudad que le da mucha mucha más vida Y ahora os voy a enseñar el nuevo edificio de la estación de bomberos como veis la comisaría la hemos dejado atrás Tenemos que ir por la derecha y vamos a encontrar aquí esa estación de bomberos que yo creo que es una de las mejoras más grandes Digamos más importantes que han metido en esta nueva actualización que como digo ya ha salido oficialmente el juego Ya no está en esa fase beta y aquí nos encontramos esta estación de bomberos que la verdad que me ha gustado bastante Como está hecho ese edificio y fijaos porque está esto para poder entrar es la única forma que tenemos para entrar No hay nada de momento por aquí pero imaginaos que meten algo nuevo relacionado con los bomberos Podría ser una auténtica locura chicos algo relacionado con los bomberos con una estación A ver no creo pero oye si lo meten estaría muy pero que muy bien Bueno pues aquí tenemos ese nuevo edificio esa nueva estación de bomberos y os voy a seguir enseñando cosas Vamos a ir aquí a la joyería porque otra de las mejoras está aquí en la joyería que a mi me ha fastidiado un poco Pero bueno es una mejora que yo creo que también había que hacer para que esto sea un poquito más difícil Voy a robar un poco no sé si llevarme el dinero pero bueno venga ya que estamos vamos a llevarnos todo chicos Porque han metido una nueva mejora como digo dentro de la joyería o más que mejora ha sido arreglar uno de los fallos Que yo creo que todo el mundo sabía y que por eso lo han tenido que mejorar Vamos a llenar la bolsa con los 5.000 Como digo chicos empezaré a grabar más jailbreak me apetece mucho mucho y sobre todo jugar con vosotros Porque cuando juego y me meto con vosotros que a lo mejor nos encontramos con el servidor lleno Me lo paso muy bien y sobre todo me río un montón porque es una locura Es una locura cuando queremos robar que queremos ir en grupo Me lo paso muy bien chicos y sobre todo me río mucho Bueno pues aquí está la nueva el nuevo lo nuevo que han corregido Y es que esta pared como veis la han hecho ya grande Antes podíamos subirnos a la pared y pasar por aquí para saltarnos este laberinto y no hacernos tanto daño Pero ahora nos obligan a pasar el laberinto si no te ayuda alguien que te pueda subir encima de él Si robas solo la joyería pues nos la tenemos que jugar y nos tenemos que arriesgar a pasar aquí el laberinto Madre mía ojo ojo que lo paso ahí sin problema Y bueno pues eso es una de las nuevas de los nuevos creo que correcciones mejor dicho antes que fallo Antes que mejora Porque bueno vamos a pasar todo esto ya que he robado chicos Ahí estamos Vamos a pasar por la joyería y ahí lo tenemos Madre mía que tortazo me ha dado el láser Bueno pues voy a conseguir estos 5000 dólares que me van a venir muy bien Y os sigo enseñando alguna cosa y la recompensa de la beta que eso es importante Y aquí chicos tenemos la recompensa que nos van a dar este camuflaje pixel Para todos aquellos jugadores que hayamos estado en la beta La verdad que es súper bonito el degradado ese que se consigue de azul a rosa A mi me gusta mucho como veis ahí tenemos esos tres modelos de como queda Y os quiero enseñar ahora otro camuflaje que también han metido Que ya no solo en el coche sino en llantas, en ventanas y todo Ahora lo veréis Oye me estaba fijando me gusta mucho como queda en este coche el camuflaje Queda bastante guay Vale y ahora os quiero enseñar el nuevo, lo nuevo que han metido Y también tenemos todo el camuflaje oro como veis aquí que me ha gustado bastante Porque fijaos si ponemos todo Si ponemos las llantas, ponemos los cristales y ponemos todo de oro Que es que parece un auténtico, mira voy a sacar el coche porque parece como una especie de lingote Ahí está Que la verdad es súper llamativo como veis Porque no sé me da la sensación de que como es un lingote andante No sé los dos camuflajes que han metido me gustan bastante Incluso todas las actualizaciones como la estación de bomberos Los detalles esos de semáforos y farolas Así que nada chicos espero que os haya gustado este nuevo vídeo Voy a empezar a subir más Jailbreak para jugar con todos vosotros Que seguro que nos echamos una risa si nos lo pasamos muy bien Abajo en la descripción tendréis todos los links como Twitter, Instagram, Discord Que en Discord ya sabéis que tenemos todos los servidores privados Mis servidores privados de Lambert Tycoon Que estamos haciendo una serie que está quedando muy pero que muy bien Y también de Jailbreak y algún que otro servidor se van a venir novedades Porque ya estoy pendiente de comprar otro servidor de otro juego Que seguro que nos lo pasamos muy bien Así que nada chicos no me entretengo más espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario, sugerencia o podéis dejar abajo porque leo absolutamente todo Y nada os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Gracias por ver el video.